bueno corriendo estoy cogiendo curvas y curvas y curvas porque voy para casa de man y manuel que vive por acá en el campo en las montañas de orocovis me encanta el campo estamos aquí con las curvas espero llegar el gps me dice que estoy a cinco minutos veremos a ver corillo estamos en el amazonas miren esto que hermoso esto es el amazonas andamos aquí con mi guía turístico western manning que me está enseñando todo esto aquí allá abajo usted no lo escuchan en cámara pero por allá abajo hay una raza de monos que está aquí en orocovi que todavía no ha sido registrada pero vamos para allá a ver si encontramos unos cuantos acaban de llegar los monos albinos estamos y pedimos albino por el pelo pero pues ya tú sabes yo que tengo menos años que él y este cabrón me lleva ahora mira por dónde va por allá arriba mira y yo estoy subiendo esta cuesta por aquí tengo la lengua por fuera ay señor yo no sabía que esto era así y este ya llegó a la punta estamos aquí viviendo miren qué hermoso es esto mi gente esto es orocovi ay yo estoy sin aire esto es orocovi ok corillo estamos aquí en la punta de orocovis ando aquí con el alcalde de orocovis la punta la tengo yo aquí estamos estamos viendo estos terrenos por ahí como pueden observar mira para allá abajo mira eso esto es una selva amazónica que tiene mani aquí aquí fue donde grabaron yo era así por parte exacto aquí ustedes van a ver lo que viene pronto que no se puede decir mucho perdón por lo que cuando lo que dije cuando tenía hambre así que ya ustedes van a ver lo que sé lo que va a suceder por ahí esperen los nuevos velocirrastros corriendo por ahí y la gym mía hermano voy a decir nada porque no quiero porque después se copian la gente lo sabe la gente está cabrona exacto estamos activos corillo estoy aquí en una propiedad que Héctor Pérez que ustedes saben quién es el que hace todas las banderas todos esos artes brutales que ven por todo Puerto Rico con la bandera y fuera de Puerto Rico también y estoy aquí en una de las propiedades que él está preparando ya lleva un tiempito casi dos años pero miren el baño que espectacular porque ustedes van a estar ahí a la intemperie echando una criolla ahí ven mira esto es un baño de verdad miren esto esto está brutal aquí que te aparezca el chupacabra y te limpia el hoyo así mira y mira esto mira la ducha esto es de verdad mira sobre la duchita ahí te baña y si se acabó el papel de baño mira aquí está la hoja te limpia y ya tú sabes déjame secar el agua para no desperdiciarla pero miren este baño que espectacular de verdad que sí esto es un proyecto que viene pronto que ya lleva dos años pero ustedes saben que lo bueno se tarda así que pendiente Orocovis esto es casi Villalba Orocovis ¿qué es esto? esto es Villalba la carretera Orocovis esto es Villalba allá en la carretera está en Orocovis y mira mira quien tengo aquí que él va a estrenar el baño pronto Mari Manuel un baño con libertad mira para los que no sepan Mari Manuel es tío de Héctor Perra y este es sobrino mío para que ustedes sepan exacto Héctor es sobrino mío exacto para los que no sepan así que ya tú sabes ese es un tejido inesperado no este baño está cabrón mira esto está brutal así que y entonces aquí está la toalla por si acaso si quieres quitar la toalla para que te vean de allá las gallinas y todo eso y ya tú sabes hay mucha hoja para que te limpie yo espero que no esté la hoja esa que tiene la puñita así la hoja le vamos a tener para los que desconocen cuestión de que cuando se pasen ya tú sabes pues sientan la presión esto es un historia y un documental no ¿qué? no esto es un blog para el canal de Trastoy ¿dónde hay papel? ah se acabaron los chocs al lado tiene que haber papel ya hay que haber 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 ya hay pues ni modo vamos a ah pero si está traba ah bro corta de eso entonces no ya ¿cómo se siente cagar en libertad? no se siente cabrón con los coquillas aquí esto ya ustedes van a ver cuando esté esta propiedad todo el mundo va a querer venir a quedarse acá y echar una criolla aquí en el inodoro en libertad con el chupacabra que me está mirando ahora mismo de por allá coño ya y en el sinodoro te da calocha tengo calicho ok cabrón cuidamos que te levanten que no tengo un coqui en el culo exacto yo creo que se me ha metido un coqui por aquí lo que tenemos de vida es un coqui al lado izquierdo escupiendo así que mira y aquí el peligro es que los coqui te pican las bolitas esto está cabrón aquí en verdad esto de verdad es una paz increíble no necesita ni periódico ni celular así que ya te corta para poder subirme el pantalón caga feliz caga contento pero por favor caga adentro bueno yo estoy aquí en otra área aquí en el terreno de Héctor miren esta vista que está aquí papá esto vale un millón papá tú eres millonario tú eres millonario tú eres millonario cabrón mira esto que cabrón miren esto qué belleza así que pronto ya ustedes van a ver el invento que viene así que ya tú sabes así que pronto Héctor me lo va a llevar allá para chalet cuadrado para que vea para allá así que estamos activados ahí está ahí está eso ponse en la casa ¿es que entra de ponse? sí de la guancia por eso me dicen que está del otro lado claro claro es guapo y bella como tú ahí está qué bello también bueno estamos aquí en la sombra en Orocobis la sombra de Doña María esta es la longaniza más famosa del mundo después de la mía la sombra de Doña María exacto pero miren la vista aquí miren la vista miren las montañas ¿y miren quién viene por ahí? ¿qué es eso? ¿viene el plato por ahí? miren ¿qué adiantre? ahí miren esto esto es longaniza ¿estas de pollo? estas de pollo estas son frituritas de yuca estos son tostones y esta es longaniza de cerdo papá ahí está después del ejercicio que hiciste hoy subiendo la finca pues mira yo por lo menos en la longaniza yo la mastico y la chupo yo no sé si a ti te va a gustar no yo la mastico y me la trago así que gracias amiga estamos activos estamos aquí desde la sombra desde la sombra aquí en Orocobis la mejor longaniza del mundo mira pero hay gente que a lo mejor puede estar confundiendo eso pero mira Manny no está bebiendo no, eso no es whisky jugo de manzana para los bochincheros que deben de estar Dios a lo mejor ni estaba dándose un palo estaba un palo mira aquí tenemos los jugos de manzana para que para que no bochincheen que vieron el video que me bochincheen que se joda una fría así que buen provecho corillo déjame cogerla aquí a ver vamos a probar esto aquí métele métele ah que rico estamos activos corillo nos vemos bueno corillo terminamos de comer y ahí está Manny llevándose para el almuerzo para el otro día ahí la longaniza siempre la longaniza te gustó la longaniza la de pollo delicioso de cerdo de carne de carne cabrón ya tú sabes ahí está mira ahí está chupándose los dedos ya tú sabes estamos activos corillo estamos a tumba au bueno corillo estamos aquí encontramos la mega longaniza dímelo Manny te gustó la longaniza aquí tenemos la de cerdo tenemos la de pollo y tenemos a la linda venga para acá para la sombra restaurante la sombra aquí en Orocovis donde está la mejor longaniza au mira ahí está las mujeres pueden venir a esta área y la pueden tocar pueden hacer lo que les dé la cara estamos activos suma gracias